¿Le gusta tomar café? ¿Lo consume varias veces al día? Entonces presta atención, porque un joven en Estados Unidos falleció por sobredosis de cafeína. En Ohio, Estados Unidos, un joven de 18 años, identificado como Logan Stinger, murió tras sufrir una arritmia cardíaca y varias convulsiones. Todo producto de una sobredosis de cafeína. Lamentable, no conozco el detalle, pero yo creo que tiene que haber algo también en su cuerpo que haya gatillado esto, no sé. Yo creo que es enseñanza para los que calentamos las pruebas a última hora y que estábamos a punta café, y más aún que te iba mal. Hay tantas cosas que tienen cafeína, chuta, yo me iría para el mismo lado que el joven, porque tomo mucho café. Nada, pues la cafeína es mala, como la teína también, algunos dejamos de tomar café y empezamos a tomar té, y es lo mismo. Y la verdad que el ser humano es muy especial, y todos tenemos distintas adicciones, uno puede ser café, otro al mate, otro a otras drogas mucho peores, pero sí, yo creo que la cafeína generalmente, o tomando mucho café, siempre te provoca cosas. Según el médico forense a cargo del caso, Logan era un joven saludable que no padecía problemas cardíacos. Este hecho sustenta las alertas que varios médicos han realizado sobre los peligros de consumir altas dosis de cafeína y bebidas energéticas. ¿Y usted cuánto café consuma a diario? Yo tomo más café en invierno porque el café te da calor, o sea, yo no puedo tomar mucho café, pero sí me tomo con leche. En verdad tomo repoco café, es por el frío hoy día que pasamos a calentar el cuerpo. ¿Muerto café? No me cuido, es que soy de presión baja también y el café me ayuda, tiene sus dos consecuencias. Pero, volviendo al caso del joven fallecido en Ohio, las pruebas han identificado que el joven presentaba en su cuerpo más de 70 microgramos de esta sustancia por milímetro de sangre, cuando la cantidad media en una persona consumidora habitual de café es de unos 3 o 5 microgramos. Además, tras su fallecimiento, la madre de Stinger encontró una bolsa con polvos blancos de cafeína en su habitación, pero aseguró que desconocía que su hijo estuviera haciendo uso de ellos. Pero el café no es el único producto que contiene cafeína, pues fíjese que la cerveza, los refrescos de cola, el chocolate y algunos tipos de té también los contienen. No tomo café porque las veces que tomé me aceleraba mucho, empecé a dar como mini taquicardia y por el sabor en sí, no sé, le echaba como 4 cucharadas de azúcar y lo sigo encontrando igual de amargo. Yo soy bueno para el café, pero no más de dos tazas al día, no más de dos tazas al día porque yo igual siento que la cafeína te preventina un poco. Me levanto, me acuesto, o sea, todo el rato con una tacita de café y obviamente más en invierno que estamos entumidos ahora con los fríos que hacen. Es el increíble fallecimiento de un joven estadounidense debido a una sobredosis de cafeína. ¿Y usted seguirá consumiéndola en exceso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!